Bueno, y 16 minutos seguimos en Desasunos Informales por la pantalla de la tele. Momento de hablar de una discusión que puntualmente reaparece, por lo menos en este momento del año, una vez por año. Sí, es así. Vamos a hablar de un tema que ya hemos mencionado en nuestro programa y que también resonó mucho en la prensa, porque el domingo pasado, durante el primer día de la Semana Criolla, murió un caballo después de sufrir una hemorragia provocada por una fractura de cadera que contrajo dentro del ruedo. La muerte del animal, como decía Nico, revivió un clásico debate sobre la pertinencia de las jineteadas en nuestro país y puso de relieve los reclamos de los ambientalistas, quienes exigen que este tipo de actividades deben estar prohibidas y justamente hoy, miércoles a la tarde, se van a manifestar en la puerta de la rural del Prado. Así que para conversar sobre este y otros temas vinculados al bienestar animal, recibimos ahora a Karina Cocar, que es integrante de la Plataforma Animalista y de la Asociación Libera. Bienvenida. Muchas gracias por el espacio. Bienvenida. Bienvenida, Karina. Bueno, comentábamos recién este episodio que revivió el clásico debate sobre la prohibición de las jineteadas en nuestro país. ¿Por qué entienden entonces, en concreto, que deberían prohibirse? Bueno, nosotros creemos que es un espectáculo violento, como lo repetimos todos los años. Es un espectáculo en donde se obliga al animal, se lo somete, se lo golpea y las consecuencias están a la vista. O sea, en todas las ediciones que se ven acá en Montevideo hay muertes. Y estamos hablando de Montevideo, que hay veterinarios, que hay control, que hay muchos ojos puestos en esto. La realidad que pasa en Montevideo es distinta a la que pasa en el interior. En las criollas o en las jineteadas del interior no hay veterinarios, no hay controles y no hay animalistas tampoco de ahí en la vuelta. Entonces, si acá, con todos los controles, en todas las ediciones estamos teniendo muertes, imagínense lo que es en el interior. Y yo no me lo tengo que imaginar porque tengo compañeros y compañeras que están así y saben de primera mano que, bueno, que se dan. O sea, que no es como por ahí están diciendo es un accidente, es algo que pasó, que lamentamos. No, es parte de la actividad, el caballo al ser sometido, algo que a él obviamente no le gusta, a forzarlo. Él está sufriendo ahí, obviamente quiere salir de esa situación rápida. De hecho, cuando él logra sacarse al hombre encima, él se va, huye, no es que vuelve a atacar, huye. ¿No? Entonces, estamos hablando de este tipo de violencia, de violencia no solo hacia los animales. El que mira todo el espectáculo también entiende que, como se ve ahí, las personas también se van lesionadas. Entonces, nuestro debate pasa por, bueno, a ver, Uruguay no solo monta video, ¿no? Aprovechamos esta oportunidad porque están todas las cámaras ahí, están todos los ojos mirando, ¿no? A lo que pasa ahí para decir, bueno, nuestro país tiene que seguir avalando el uso de animales en donde sufren, en donde pueden perder la vida y a causa de entretenimiento y diversión del humano. Es necesario. Entonces, el debate pasa por ahí. Nosotros le pedimos a la sociedad ahora mismo, el que está mirando ahora, está de acuerdo que usemos al animal para divertirnos pegándole, porque le pegan, o sea, lo someten, le tapan los ojos, lo pinchan, le pegan en sus partes más débiles. Todo esto para, digamos, acomodarlo al palenque, porque obviamente el animal no quiere estar ahí, entonces para acomodarlo lo fuerzan y en eso tienen que golpearlo, empujarlo, porque estamos hablando de un animal de 500 kilos. Obviamente que hay muchos abusos. Nosotros estábamos ahí, estuvimos presenciando, estuvimos hasta el año pasado en el observatorio, presenciamos esto y presenciamos además de que esa fuerza a veces se pasa de nivel, porque hay algunos que están muy acostumbrados al golpe rápido, al golpe en la cabeza, al golpe en los lugares en donde el caballo realmente le genera un dolor. Ahora, Karina, ¿cuál es el contraargumento de la plataforma animalista, la explicación que se escucha del otro bando, que está vinculada a que esto es una expresión cultural y que incluso los animales son criados en óptimas condiciones hasta antes de llegar al ruego? Bueno, nosotros justamente es interesante, o sea, las tradiciones no se sostienen en el tiempo, se van cambiando, estamos en una época en donde, bueno, durante todo el año hablamos de la violencia, de la violencia a los niños, de la violencia a la mujer, es una violencia, entender, o sea, si yo soy violento con un animal, si yo estoy ahí fomentando, por eso justamente además hablamos de la prohibición de los menores a este tipo de espectáculos, si yo a los niños le digo que está bien, que puedo pegarle a un animal, que puedo someterlo, que puede morirse y que no pasa nada y que no me importa, ¿no? Estoy como dándole... O divertirse a través del sufrimiento. Exacto, ¿qué valor le estoy dando yo a la vida, a la vida del ser humano? ¿Y cómo se traslada eso a las personas? Hay estudios científicos, no de hecho por nosotros, sino por realmente a nivel internacional, que el maltrato animal está totalmente vinculado al maltrato hacia las personas. Entonces, y que de hecho lo comprobamos, porque nosotros acá está todo bien que nos acercamos a las jineteadas, pero en el interior nosotros, grupos animalistas, nos acercamos a las jineteadas del interior y somos amenazados de muerte, para que se hagan una idea, o sea, no nos dejan acercarnos, no nos dejan hacer, por ejemplo, un observatorio como hicimos hasta el año pasado, acá en donde tuvimos acceso, obviamente a través de la Intendencia, ¿no? Pero es real la situación, hay una violencia que está hacia los animales y en ese ambiente. Entonces, bueno, se tiene que seguir promoviendo esto, la Intendencia de Montevideo tiene que seguir apoyando estas, para nosotros, otras barbaridades que pasan en el interior, porque realmente el trato que se le da a los animales es lamentable, ya sea caballos, ya sea cerdos, porque hacen las competencias de los chanchos enjabonados, ya sean, no hay corridas de toros, pero internamente sabemos que también hasta lo hacen informalmente. Entonces, tenemos que hablar de todo esto, del vínculo que tenemos con el otro ser, que es el animal, ¿no? Y creo que dar ese paso también nos hace ser mejores personas, ¿no? Ir hacia una sociedad un poco más empática, un poco más solidaria, ¿no? Entendiendo que lo primero, la base, no me puedo divertir viendo sufrir a un animal, y el animal está sufriendo. Ahora, dijiste varias cosas, pero me llamó la atención lo de corridas de toros, ¿informalmente se hace? ¿Ustedes tienen elementos? Sí, no sean, sí. O sea, corridas de toros que terminan como terminan en España, en la muerte del animal. En algunos casos sí, en algunos no, lo hacen como hobby, como diversión, lo hacen, a ver, informalmente, ¿no? No es que lo hagan, se juntan ahí y hacen por hacerlo, no sé, si nosotros tenemos el lugar, lo denunciamos, y eso obviamente las autoridades... Y sobre las amenazas de muerte han presentado denuncias también. Sí, también, se han hecho. ¿Qué pasa, Karina, con el tema de... porque los caballos también son utilizados para las carreras de caballos en general, hay toda una tradición y una movida... Y los raíces... Exactamente. Sí, sí. Ahí también ustedes plantean esta misma situación de maltrato. Sí, sí, sí. A ver, nosotros como animalistas tratamos de que los animales no sean usados en ninguna actividad. Es como nuestro objetivo final. En el camino, bueno, tenemos que ir logrando apoyo social. El apoyo social en este momento lo tenemos en la gineatía porque es un maltrato tan evidente que el vecino, que el ciudadano común lo ve y te dice, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo. O sea, lo que le hacen al animal ahí es absurdo, lo someten. No se ve tanto en las carreras. Yo me opongo terriblemente a las carreras y me opongo quizás en lo personal más al raíz que a las gineatías. Eso en lo personal, en lo raíz. Pero la gente todavía no logra darse cuenta de que hay otras actividades en donde también los animales son, bueno, muy maltratados. El caso de Maronias también. A veces no dicen, ah, pero no vemos animalistas o solo los vemos acá. En realidad, en nuestras redes sociales estamos continuamente mostrando todo lo que nos llega sobre todo tipo de casos de crueldad hacia los animales. Lo que pasa es que, bueno, a veces tenemos acceso a los medios y a veces no. Pero sí que luchamos y sí que tratamos de visibilizar todo tipo de crueldad hacia los animales y también la crueldad que existe en la industria del consumo, ¿no? Entonces, es amplio. Hoy nos enfocamos en las gineatías, pero podemos abrirlo mucho más. Ahora podemos ir de repente a algunos de esos puntos, pero pensando en los argumentos que se utilizan quienes defienden las gineatías, leía, por ejemplo, ahora en el Observadora a dos senadores del oficialismo. Por un lado, el escribano Guillermo Domenech, que decía que, en definitiva, las gineatías son una demostración de una destreza que es imprescindible para el trabajador del campo. Por el otro, al senador del Partido Nacional, Sebastián de la Silva, que decía que los caballos de la criolla no sirven para otra cosa y que el destino de ellos, si no es arriba de una pista, es un frigorífico. Ustedes, de esos elementos y de esos argumentos, ¿qué opinan? Bueno, de la Silva no nos extraña que diga cada disparate, es la verdad. A ver, ya cuando uno dice no sirve para, ¿no? Hace de cuenta, o sea, se entiende claramente el valor que le da él a la vida de los animales. Estamos hablando de un senador que presentó un proyecto para salir a cazar, que los militares salgan a cazar y matar perros abandonados. Ese es el senador de la Silva, para que se acuerden un poco de quién estamos hablando. Perros que también atacan majadas y que producen una carnicería espantosa para los animales y para la propia... Ah, pero ese es el proyecto de él, ¿no? O sea, salgan los militares a dispararle a todos los perros que encuentren sueltos. No habla de perros que los vean en su momento, ¿no? También salió a decir que nosotros éramos unos bulleros y no sé qué. Hizo declaraciones así, la verdad, muy lamentables para nuestro... Pero ya nos tiene acostumbrados a estos comentarios. A ver, la realidad es que los caballos sufren, la realidad es que los caballos se mueren y eso que dicen que los caballos si no nos sirven para otra cosa, bueno, los caballos no tienen que servir para algo. Son animales, están en este mundo al igual que nosotros. O sea, que de repente nosotros nos servimos, nos jubilamos, ya no somos productivos. ¿Qué pasa? Entonces, según el senador de la Silva, ¿qué nos manda un frigorífico? No, no creo que... Yo qué sé, no lo sé, pero... No, creo que no. No sé, mirá que su cabecita va por cualquier lado, así que... Nunca lo escuché decir eso. De todas formas, respecto a lo otro, a la demostración de una destreza que es imprescindible para la actividad campera que decía Domenech. Tampoco. En el campo ya no es imprescindible el animal. Realmente, si uno va al campo, tenemos hermosas máquinas que la mayoría de quienes trabajan en el campo usan a las máquinas. De hecho, cuando hablan de jinetiás y de domas, hay que hacer una diferencia. Desde hace muchos años se doma a los caballos de forma racional, logrando la confianza del animal. No el miedo, no el sometimiento. No logras nada con un animal así. Y los que trabajan con caballos realmente, y los tienen, y los cuidan, lo tratan de esa manera. Después tenemos gente como el senador de la Silva. Karina, ¿hace cuánto llevan este reclamo como una denuncia activa a nivel político? Pof, hace años. En lo personal, desde hace más de 10 años que venimos reclamando. Lo que pasa es que nosotros empezamos a nivel social, concientizando de todo esto y empezando a lograr apoyo. Creemos que, por lo menos yo, desde hace 15 años atrás acá, lo que hemos logrado es mucho apoyo social en todos los temas. El movimiento animalista creció mucho. Nuestros reclamos realmente están presentes en la agenda política. Todavía no hay esa voluntad de dar ese paso. Todavía, por ejemplo, en este tema, Montevideo no ha dado ese paso. Es decir, pongo un punto final a esto. ¿Estamos lejos de llegar a eso? Yo no creo que estar tan lejos. En esta administración capaz que sí. Pero yo creo que en algún momento, en pocos años, se tiene que dar que Montevideo tiene que decir, bueno, no voy a avalar más este tipo de eventos cruel. No digo de lo que pasa, digamos, fuera del ruedo. Pero ¿qué falta para ti que se dé para que se concrete esta prohibición? Porque hay muertes, hay lesiones a humanos, muerte de animales, hay conciencia social, de acuerdo a lo que estás describiendo ahora. ¿Qué falta? Que a los políticos se animen. Que el que esté intendente diga, yo me voy a animar porque es, por ejemplo, yo no sé en este momento qué es lo que piensa José de la ginetía. Yo hablé con María Inés Obaldía la semana anterior. No sé si ustedes saben que nosotros desde el 2018 estábamos haciendo un observatorio. Y este año se retiraron. Nos retiramos por la muerte de un animal y porque hubo un muy mal manejo en su momento de la comunicación. Se demoró mucho en informar. Todos sabíamos de la muerte. Y a su vez se informó de muy mala manera con un titular. Terminó la criosa con un titular precioso y por allá abajo se murió un animal como si se hubiera roto una bandera, ¿no? Una cosa al pasar. Entonces, bueno, para nosotros eso fue algo, bueno, que no estaba bien. Nos retiramos, hablamos con ella. Preguntamos, bueno, María Inés, ¿cuál es la posición de la intendente de Montevideo con respecto a las gineteadas? ¿Piensan en algún momento de acaso al final de la administración suspender, cancelar esta actividad? Bueno, no es la posición. Bueno, y le digo, bueno, ¿y qué pasa si muere un caballo? Porque nosotros te vamos a pedir, ya se lo anticipamos. Si muere un caballo te vamos a estar ahí para pedirte que se suspenda esta actividad. Como un gesto, ¿no? Y nos dijo, bueno, estamos trabajando para que no se muera un caballo. Arrancamos las gineteadas el domingo, se murió un caballo. Entonces, tal cual se lo dijimos a ella, bueno, el domingo ya estábamos diciendo que el miércoles estábamos ahí, hoy vamos a estar concentrando, obviamente pacíficamente, pero sí para reclamar que la intendencia tome posición. Que de una vez por todas tome posición, porque sabemos que el interior va a costar. Pero nosotros creemos que acá en Montevideo las cabezas son distintas y tenemos que ser quienes saquemos ese siglo XIX de nuestro país. Carina, mencionaste al pasar el tema del consumo de animales y yo sé que esto es un tema enorme y que puede generar mucha contradicción. Por un lado tenés la protección al animal para que no se lo utilice como forma de divertirse, pero por el otro lado consumís animales para vivir. No digo vos, debemos generar la gente. Es un camino mucho más largo ese, el del tema del consumo. ¿Cómo lo manejan ustedes? Lo manejamos desde, justamente, desde el lado de la visibilización. Nosotros tenemos que tratar de entender, por ejemplo, bueno, a ver, cuando tú te comes un pedazo de carne, tenés que saber cuál es el proceso que hay detrás para que llegue ese churrasco a tu plato. Tenés que saber cómo se crió ese animal, cuánto vivió y todo lo que sufrió para que vos puedas comerte eso. Y además, por otro lado, también te mostramos que hay otras opciones, que incluso son hasta más saludables. Entonces, creemos que sí, que es largo el camino, aunque en este momento, en la situación a nivel mundial del tema clima, la ONU incluso está diciendo y alertando que tenemos que bajar el consumo de proteína animal. Entonces, realmente, desde el punto de vista del sufrimiento animal, desde el punto de vista climático, realmente la opción a futuro va a ser dejar de consumir animales. Si les guste o no les guste, ya sé que Senador da Silva seguramente no va a querer. Senador da Silva y seguramente muchísimas personas más porque forma parte de una de las principales actividades económicas del país. Pero hay que reconvertirnos. En la vida, desde la revolución industrial, fue todo... También es verdad que Uruguay fue un país ganadero desde antes de ser un país. Y eso se ha mantenido invariablemente desde Hernandarias para acá. No quiere decir que no se pueda ir hacia otro lugar, pero parece difícil en ese momento. Capaz que se haga otro Hernandarias con una hamburguesa vegana, que ya la tenemos, y que tiene, mirá te digo, tiene hasta el mismo sabor que a mí me da asco probarla. Pero digo, estamos hacia... O sea, el mundo está hacia eso. Ojalá que lleguemos, porque realmente con la situación climática con la que vivimos actualmente en lo personal, yo creo que estamos muy mal parados a nivel medioambiental. Eso sería otro tema. Y que va de la mano del trato también que le damos a los animales. Porque justamente si nosotros destruimos ecosistemas, estamos justo en una semana en donde la caza se pone como tema importante que también destruye el medioambiente. Entonces, bueno, es como hablamos siempre. Uruguay igual no es... O sea, esa discusión que tú planteas, está planteada a nivel internacional. Uruguay no es un caso similar al de otros países que de repente deforestan para que la ganadería gane terreno, ¿no? Uruguay ya de por sí, y esto lo hemos hablado con algunos expertos, tenía herbívoros desde antaño en estas tierras que siempre fueron de alguna forma paradera, ¿no? Claro, pero bueno, estamos con el granito y la gotita, suma y bueno. Pero bueno, vuelvo al caso de las jineteadas. ¿Vamos a mantener la diversión admirando a animales sufriendo? Es eso, el debate está en eso. Nosotros lo que estamos planteando hoy es, bueno, Montevideo va a seguir apoyando que se maltraten a los animales por diversión, porque ya no quiero hablar de traición, ¿no? Por diversión, por entretenimiento, por mostrar destrezas de una persona que no son necesarias hoy en día. Queda planteada la interrogante y vamos a estar atentas a ver cómo evoluciona todo este asunto. Karina Kockar, integrante de la Plataforma Animalista y de la Asociación Libera. Muchas gracias por esta entrevista. A usted. Muchas gracias. Gracias, Karina. Buen día.